Este es un pequeño nido de abejarucos, pero este no es un polluelo de abejaruco. Es una cría indicador recién nacida y es mucho más letal. Cuando su madre lo colocó aquí, perforó todos los demás huevos del nido. Sin embargo, una pequeña cría de abejaruco sobrevivió al ataque y está saliendo del cascarón. Aunque la cría indicador aún está completamente ciega, instintivamente picotea al pequeño abejaruco con su pico afilado y ganchudo. Y durante las siguientes semanas, los padres anfitriones cuidan con devoción a la cría que asesinó a su descendiente. Este es solo un ejemplo de parasitismo de puesta, una estrategia evolutiva en la que un animal engaña a otro para que críe a sus crías. Es especialmente conocida entre las aves. Al depositar sus huevos en el nido de un extraño, los parásitos de puesta pasan los principales costos de la crianza a otros. Los polluelos parásitos de puesta suelen nacer temprano y monopolizan la atención de los padres anfitriones. Algunos picotean a sus compañeros hasta matarlos, mientras que otros se empujan a los ocupantes restantes fuera del nido. Entre tanto, otros son menos dañinos para sus anfitriones. No todos los parásitos de puesta matan todos los descendientes de su anfitrión de una vez. Los toros cabecipardos generalmente lo superan pidiendo comida más alto, con más frecuencia y abriendo el pico más ancho. Entre los más benignos, los patos rinconeros ponen sus huevos en otros nidos para ser incubados. Sin embargo, pocas horas después de la eclosión, simplemente se marchan. Pero en los casos más atroces de parasitismo de puesta, ¿por qué los padres anfitriones no toman medidas? De hecho, los anfitriones a menudo ahuyentarán a los parásitos de puesta adultos de sus nidos, y muchos llevan su defensa más allá. Pero el que un anfitrión pueda reconocer y rechazar huevos y polluelos parásito parece depender de ciertos factores. El mosquero fibí aceptará en su nido al huevo manchado del tordo cabecipardo, aunque los suyos sean de color blanco puro. El pájaro gato gris, por otro lado, es un experto arrancando de raíz a los mismos parásitos. Memoriza cómo se ve el primer huevo en su nido, que suele ser el suyo propio, y arroja fuera cualquier aberración. Esta adaptación vengativa provoca una carrera armamentista evolutiva donde los parásitos evolucionan a sus huevos para imitar a los de su huésped. Curiosamente, las aves que rechazan huevos parásitos se muestran inútiles cuando se trata de polluelos parásitos. El carricero común es bueno expulsando huevos de cuco que no encajen, pero si uno sale del cascarón en su nido, lo cuidará incluso después de que su tamaño sea seis veces más grande. Aunque el rechazo de crías es un fenómeno más raro, hay ejemplos dignos de mención. Mientras incuba sus huevos, la ratona australiana Azul les canta, impartiendo una nota única que sus crías usan como una especie de contraseña. Cuando un cuco está en su nido, sale del cascarón primero y empuja a los demás a hacerlo. Pero quizá por nacer antes, la cría de cuco no pudo aprender la contraseña, por lo que no canturrea la llamada de súplica correcta. En este punto, los adultos suelen abandonar su nido y comienzan otro. En conjunto, las especies huésped muestran una gran variedad de reacciones. Esto parece resultar en parte de cuánto tiempo el parasitismo de puesta ha estado en su entorno, y en consecuencia, cuánto tiempo ha habido para evolucionar adaptaciones adecuadas. De hecho, estudios demuestran que aquellos huéspedes que rechazan huevos de parásitos con menos frecuencia pueden distinguir visualmente entre sus huevos y los de un parásito de puesta. Simplemente carecen de una reacción a la información visual. Quizá se deba a que antes de que apareciera el parasitismo de puesta, reaccionar probablemente no habría tenido ningún valor adaptativo. E incluso cuando los anfitriones reconocen a un parásito, deshacerse de él puede no ser la mejor opción. Es posible que el anfitrión, especialmente si es pequeño, no pueda matar al parásito o corra el riesgo de romper sus propios huevos en el intento. A menos que el parásito de puesta mate a todas las crías del huésped, puede que sea mejor simplemente criar al impostor. El parasitismo de puesta tiende a abocar horror y desdén. Pero ¿por qué debería considerarse más objetable que las relaciones de predador-presa? ¿Y alguna vez ha sido productivo imponer la moral humana a otros animales? ¿O eso acaba diciendo más de nosotros que de ellos? Desde cualquier punto se vea, el parasitismo de puesta es otro ejemplo más de los giros fascinantes que ha dado la evolución. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!